Ha sido fácil de entender que se está evaporando Es tiempo de retroceder, eso no lo planeamos Ahora solo tengo ganas de escapar, ya sabemos que no queda nada Encontremos la manera de olvidar y borrar el tiempo No puedo quitarme, tengo que alejarme de ti, es demasiado tarde Sé que ya todo terminó, solo queda el dolor Hoy tu reflejo se rompió, nuestro sueño acabó Es un perfecto a los que el tiempo congelamos Quema el corazón, un silencio eterno Hay tantas señales que ignoré, y ahora caigo en picada Ya no recuerdo lo que fue, se perdió tu mirada Ahora solo tengo ganas de escapar, ya sabemos que no queda nada Encontremos la manera de olvidar y borrar el tiempo No puedo quitarme, no puedo quitarme No puedo quitarme, no puedo quitarme, no puedo quitarme, no quiero quitarme No puedo quitarme, tengo que alejarme de ti, es demasiado tarde Sé que ya todo terminó Sé que ya todo terminó, solo queda el dolor Hoy tu reflejo se rompió, nuestro sueño acabó Es un perfecto a los que el tiempo congelamos Nos quema el corazón Con silencio eterno Con silencio eterno Con silencio eterno Agradecerte a los que el hombreanciale Punto Un Facilitador Gracias.